Carlos Álvarez Flores, experto en el tema ambiental, en cambio climático, consultor también en la materia, está en la línea telefónica para su colaboración de este día. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. A ti y a todo tu auditorio. Bueno, pues dos tragedias ecológicas en el país, Carlos. Sí, fíjate que pues ambas son muy graves. Tú sabes que nuestro gobierno federal, bueno, pues minimiza, minimiza los impactos y los graves daños. Vamos a hablar primero del buque-tanque Burgos, que es un tanque que transporta petróleo crudo. Entonces, en este caso dicen que llevaba 160 mil barriles de gasolina y diésel que había cargado en pajaritos, en la planta de pajaritos que tiene Pemex ahí en el Golfo, en Veracruz. Entonces, bueno, para efectos prácticos lo que quiero señalar claramente es que una vez más Pemex, con su enésimo siniestro. No tengo lugar a dudas para decir que Pemex es la petrolera más contaminante y más peligrosa del planeta. ¿Por qué? Pues porque todos sus equipos, aquí está demostrado este mismo buque-tanque, chatarra, viejo, con muy mal manejo, porque si hubieran manejado bien las cosas, bueno, pues no tendría que haber ningún incendio. Estamos a más de 80, 90 horas de que sucedió el incendio. Dicen que ya lo controlaron, pero ya salieron ahora sí varios grupos de pescadores. Hay derrames, además, ¿no? A denunciar que por supuesto que hay diésel, hay diésel ya sobre las costas de Veracruz. O sea, ya hay pruebas de que hay derrame, un enorme derrame de diésel en esa zona. A pesar de que Pemex había dicho, en las primeras horas dijo que no, que todo estaba contenido, que lo habían resuelto. Mentira, ¿verdad? En primer lugar, un incendio de ese tipo no se puede apagar tan fácilmente, ¿verdad? Simplemente de puro incendio, digo, no sé cuántos miles de barriles se quemaron. Pudo haber ocurrido una explosión también, ¿no, Carlos? Sí, claro. Que destrozara el buque. Y las enormes emisiones de dioxinas y furanos que se generaron en ese sitio, mismas que caen al mar y que muchas de ellas también pueden llegar a la costa por los vientos que la llevan, ¿verdad? Entonces, una vez más, el gobierno ya no debe tener ninguna duda. Se tiene que deshacer de esta chatarra de Pemex, lo que queda de Pemex. Pemex ya no nos da lo que nos daba hace 20 o 30 años. ¿Verdad? Los ingresos del gobierno federal por parte ya del petróleo no son prácticamente nada comparado con lo que nos daba hace 40 años. Entonces, simplemente este es un mensaje para que el gobierno ya se deshaga de Pemex y liquide a todos esos privilegiados del sindicato de Pemex, ¿verdad? Tanto los de confianza, que esos ni quiero decir los soldazos que ganan, ni los obreros calificados que ganan muchísimo más. Y ese sindicato carísimo y corrupto, ¿no? Así es. De manera que, bueno, ese es el tema de Pemex. Y el otro, que no es menos grave, es el incendio, aunque dicen que es provocado, eso dijo la profeta, pero pues ya sabes que no le creemos a la profeta nada. Dice que provocaron un incendio allá en el área natural protegida Yumbalam. La gente no conoce mucho el nombre de área, se llama área de conservación de flora y fauna Yumbalam. Ese es el nombre oficial. Pero todos hablamos de la isla Holbox. Esta isla, bueno, pues es una isla que está en la parte, en la última parte noreste de la península de Yucatán. Ese es un territorio de Quintana Roo y está una isla enorme de 42 kilómetros de largo y 2 de ancho, en donde hay enorme valor de biodiversidad. Ahí tenemos en especies animales, tenemos cacomitles, cigüeñas, cocodilos del río y de pantano, halcones peregrinos, flamencos, manatíes, monos araña, monos aviadores, jaguares, ocelotes, osos, hormigueros, tapires, tortuga blanca, tortuga laúd, caguama y carey y hasta el sopilote rey. Todo eso hay ahí. En términos de especies animales, si hay, en el caso de lo que se incendió y se quemó, pues perdimos más de 87 hectáreas, que eso es el primer número que tenemos. Yo creo que va a ser mucho mayor después, ya que tengamos al final un balance de cuántas fueron las hectáreas que perdimos de esta selva baja. Así se le llama, es una selva baja, rica, en palma chit y en palma nacax, que son palmas endémicas exclusivas de esa región, aparte del chechén, uva de mar, limoncillo y orégano de playa. Ahora, ¿por qué llamo la atención aquí? Porque yo tengo, pues ya llevamos cuando menos cinco años, presionando a la Semarnat, a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. ¿Por qué? Porque todas las áreas naturales protegidas federales que presume el gobierno federal deben tener dinero para conservarlas y deben tener un programa de manejo, algo que no tiene esta isla Holbox. No hay plan de manejo. ¿Qué es el plan de manejo o programa de manejo? Bueno, pues es un documento oficial en donde se señalan claramente cuáles son las actividades permitidas y cuáles no. Cuando decimos área natural, no quiere decir que sea intocable y que nadie goce de los beneficios del área natural protegida en su valor en biodiversidad. No. ¿Hay desarrollos turísticos en Holbox? Hay 60 hoteles que están indebidamente plantados dentro del área natural protegida. Hay 600 carritos de esos de golf que se mueven en unos caminitos de tierra. O sea, hay todo un pueblo ya. Hay una ciudad ilegalmente construida. ¿Por qué? Porque la corrupción entre el municipio de Cárdenas, Quintana Roo y la propia Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas así lo ha permitido. Por eso no han creado todavía, a 22 años de haber creado el área natural protegida, todavía no se genera el plan de manejo o programa de manejo. Y debo decir los nombres, ya para terminar mi comentario, debo decir los nombres de los irresponsables directores de la comisión, ¿verdad? Porque tienen nombre y apellido todos. Del que me acuerdo, del último que me acuerdo yo, es de David Gutiérrez Carbonell. Después llegó Ernesto Enkerlin. Después estuvo Luis Fuello, pésimo director, que estuvo con Los Azules y todavía un tramo de este gobierno prista. Y hoy hay un joven que todos ustedes conocen muy bien. ¿Quién es? No hay necesidad de que digamos quién es. Nada más con el puro nombre van a saber quién es. Se llama Alejandro del Mazo. ¿Cómo ves? Primo del presidente de la república. Pues es casualmente, ¿verdad? Casualmente es primo del señor presidente Peña. Entonces, los cuatro son unos irresponsables o, si no son eso, entonces son unos corruptos que escojan su adjetivo. ¿Y no se han pronunciado organizaciones ambientalistas internacionales sobre este incendio? Hay un arrecife muy importante ahí también, ¿no? Sí, hay todo un movimiento de varios, como cuatro o cinco grupos ambientalistas, entre ellos Senda, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, de nuestro buen amigo Gustavo Alaniz Ortega, que tiene varios años presionando. Hace tres años yo estuve en Isla Holbox, yo los escuché a todos ellos. Estuve en la famosa área natural protegida, que yo decía, oye, pero no puede ser un área aquí con 60 hotelitos y con 600 carritos de golf y con restaurantes y bares. O sea, esto no puede ser una área natural protegida. Entonces, simplemente hay un caos, hay un desorden que tiene un interés, ¿verdad? Hay un interés económico. Hay dinero, porque si no hubiera dinero, pues entonces no estarían ahí. Para que permitan todo esto. Entonces, lo que hay que hacer hoy es, bueno, ni modo, reconocer que esa parte del área natural protegida, donde ya hubo un desarrollo ilegal e indebido, bueno, pues ni modo, eso ya se impactó. Pero que salga el plan de manejo y que diga, bueno, esta zona, pues ya ni modo. Pero todas las demás zonas se tienen que definir exactamente cuáles son las actividades permitidas y cuáles no. Yo no digo que no aprovechemos los recursos naturales. Claro que tenemos que aprovecharlos, pero con orden, con un orden. Por ejemplo, para cerrar mi comentario. Sí, Carlos. Hay más de dos mil permisos que dan el señor jefe del área natural protegida a los lancheros para que puedan llevar turistas y les cobren mil quinientos pesos por persona para ir a avistar, a ver, a estar cerca de la ballena gris. De julio a septiembre es cuando viene la ballena gris y está en esa zona con sus cachorros. Ahí están las hembras, están todos. En un momento de descanso que tienen en su vida, escogen esa zona frente a las playas de Holbox. Entonces, ahí hay muchos dólares, hay mucho dinero. Entonces, lo único que yo digo, bueno, hay que ordenar esos permisos. Claro. Dosificados. ¿Ya no lo hizo este gobierno? Este sexenio parece que ya se acabó. No, bueno, pues este gobierno no ha hecho nada, como por qué habríamos de pensar que lo van a sacar ahorita. No han hecho nada. Yo tengo años, tres años, diciendo, criticando a la CONAMP, a la Comisión Nacional de la Nuestra. Pero es más, yo se lo dije personalmente hace dos meses a ese señor, al joven Alejandro del Mazo, en la Cámara de Diputados. Ahí lo encontré públicamente, se lo pregunté y no me quiso contestar. Dijo que no era momento ni lugar para responder esas preguntas. ¿Cómo ves? Probablemente no, no quiere, ni en ese ni en cualquier otro momento. La única buena noticia es que se van en el 18. Esa es la única esperanza que tenemos, que se van en el 2018. Estoy viendo aquí en el mapa la isla de Holbox, es la que le da vuelta a la esquina de la península de Yucatán, todavía es territorio de Quintana Roo. Es una extensión enorme. Todo esto tiene que ver, sobre todo, como tú dices, a nivel internacional, sobre todo ahora, que en diciembre vamos a ser la sede de la COP 13, que es nada más y nada menos que la reunión global de biodiversidad o diversidad biológica. ¿Los daños del incendio se van a cuantificar? ¿Algún organismo se encarga de eso? Ahorita están en eso. Ahorita todavía estamos esperando un dictamen, un veredicto, un informe final de la Profepa, para que nos diga realmente el daño enorme que hubo en esas hectáreas. Digo, yo estoy hablando de 87 hectáreas, que es lo que reconoce la Profepa, pero ya sabemos cómo es el gobierno, ¿verdad? Seguramente fueron mucho más. Pero bueno, va a haber grupos, por supuesto que sí hay grupos internacionales que van a intervenir y que van a entrar y que van a ir ahí a ver los daños. Y por supuesto que después sabremos cuál es la cantidad real de hectáreas que se perdieron de esta selva baja y cuáles son los daños en términos de especies, tanto vegetales como animales. Carlos, sí. Ese es mi comentario el día de hoy, Arnoldo. Muchísimas gracias por traernos estos asuntos a cuento, para estar atentos. Es el patrimonio de todos. La semana que entra, si tú estás de acuerdo, vamos a abordar un tema muy importante que es el de las gasolineras. Estos señores que son un grupo de poder que nadie puede con ellos. Vamos a hablar de lo que ahora tienen que cumplir las gasolineras en esta nueva etapa, en donde ya se abrió el mercado a todos, a los privados y a los extranjeros, para la distribución de gasolinas. Hay unas normas nuevas que no quieren cumplir. Ya te platicaré el detalle la semana entrante dedicado al tema de las gasolineras, que tiene que ver, por supuesto, con el cambio climático, porque vamos a seguir generando emisiones de CO2 muchos, muchos años todavía. Aquí nos escuchamos el próximo miércoles, Carlos. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. El experto ambiental, consultor en la materia y también en cambio climático, Carlos Álvarez Flores. Voy a una pausa.